Bueno, vamos a empezar con, o a seguir, a recordar que estamos, el último que dimos fue, pues, las operaciones que aparecían en la balanza por cuenta financiera y habíamos quedado, bueno, pues eran las importaciones y exportaciones de inversiones al extranjero. Entonces, habíamos quedado en la valoración neta de activos. La valoración neta de activos, bueno, pues lo que cuenta, o lo que… ¿Qué era la valoración neta de activos? ¿Qué habíamos dicho que era la valoración neta de activos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿El qué era? La valoración neta de activos era el saldo de las inversiones. A ver, ¿cómo por aquí? ¿Era lo que invertí eso? Sí, era… A ver si encuentro el cursor… Vale. Esto era el saldo de las inversiones en el resto del mundo. No, hombre, pon eso debajo, igualdad. O hacemos esto, mira, yo, claro, yo puedo hacer esto. Es que el otro día había dejado la I y había dicho lo de palabras. Vale. Era el saldo de las inversiones de un país en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando yo invierto, pues ellos lleven un activo mío y un pasivo que se crea a ellos, ¿no? Que se los crea a ellos. Entonces, ¿esto qué sería? Bueno, pues serían las inversiones menos una cosa que suena copia O. Copiar O. Esto y emolación neta de activos. ¿Eh? Era… Desinversión es menos algo que suena raro, pero que tiene su comprensión. ¿Qué serían menos desinversiones? Entonces, imaginaos que hay una desinversión. Bueno, pues imaginaos, por ejemplo, España en el resto del mundo. Imaginaos, pues, por ejemplo, que España invierte dinero en Guatemala, ¿vale? Y que invierte dinero en Honduras o sea, se invierte dinero en Dinéa Papúa, por ejemplo. Pero que tenía inversiones anteriores en Dinéa Conacri, en Gambia, en no sé qué. Y ese dinero, sácalo. ¿Vale? Entonces, son desinversiones. Es decir, el concepto de desinversiones, ¿no? Y luego tendríamos la valoración neta de pasivos. ¿Podemos poner saldo en pasivos? No, es que se llama así, porque esta Y, V, N, A y esta Y, V, N, P. Porque si ya ves así, ya ves así. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, pues esto sería el saldo de las inversiones que recibe un país, en este caso, pues, por ejemplo, España. ¿Vale? Se sería el saldo de lo que recibe España. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resultado, o sea, si yo digo valoración neta de activos menos valoración neta de pasivos, ¿vale? Pues aquí, como estamos con lo mismo de siempre, pues salir tres cosas. Pues salimos. Sea mayor que cero, Y, V, N, A, menos V, V. V, V, V. Valoración neta de activos, valoración neta de pasivos. ¿Esto qué sería? Bueno, pues aquí sería, si Y mayor que cero, habría una salida neta de capitales. ¿Vale? Y si Y menor que cero, habría una entrada neta de capitales. ¿Vale? Y luego, en el esquema de la cuenta, pues sería de esta forma. Pues aquí, aquí pondríamos los, vamos a ir más conceptos. Aquí estaría lo que sería la valoración neta de activos, la valoración neta de pasivos, y esto sería el salto, ¿no? Entonces, aquí sería, vamos a ir más conceptos, ¿no? La cuenta. Ahí. A ver, en clic, la vía. A ver. Esto sería la valoración neta de activos. Cuentas. La valoración neta de pasivos, esto sería el salto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hablar de inversiones directas. Aquí podríamos hablar de inversiones en cartera, que habíamos dicho que de inversiones directas serían algo físico y en cartera era tema de acciones. En cartera. Sí. En cartera, allí cuando hablamos de activos financieros. ¿Vale? Y aquí, otras inversiones, ¿no? Entonces, pues imaginaos, aquí vamos a suponer que nos dan estos datos. Aquí dicen que valoración neta de activos era de 5.000 unidades monetarias y la valoración neta son, por ejemplo, 1.000. Entonces, el saldo, pues, ¿qué será? 4.000. ¿Vale? Y, por ejemplo, inversiones en cartera. Pues hay 500 y aquí 300 y aquí nos salen 200, ¿no? Y otras inversiones, por ejemplo, aquí Y0 y aquí Y, pues, no sé, 150. Entonces, esto sería menos 150, ¿vale? Y, ¿qué ocurre? Pues, como habíamos dicho en todos los cuentes, que si yo hago la suma, esto sería 5.500, esto sería 1.450. Entonces, si yo hago esta operación y hago esta, pues me tiene que dar un bien. 5.500 menos 1.450, ¿cuánto sale? 3.550, ¿y, eh? 6. 3.550. Y si sumo, no, 4.000, no, 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 4.000, 4.050. Y si sumo esto, son 4.050 también, ¿vale? Tiene que ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, antes de pasar a la cuenta de reservas, que, bueno, ya esto sería de terminar, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a trabajar con estos primeros cuentes, con la cuenta balanza por cuenta corriente, y esta que está, que, bueno, copiaste eso todo, y los de casa también, ¿vale? Entonces, vamos a ir a recordar un poquitín que habíamos dicho que la primera cuenta era la balanza por cuenta corriente, que había balanza de bienes, balanza de servicios, de rentas primarias, de rentas secundarias, y luego había la balanza por cuenta de capital. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con esto que estaría aquí, ¿no? Pegáis una especie de pantallazo o una visión a esto, sino sacáis la hoja de los apuntos donde la tengáis, y vamos a hacer un ejercicio de cómo se haría una balanza por cuenta corriente y por cuenta de capital, ¿no? Entonces, voy a, vamos a poner aquí ejercicio. Entonces, yo voy a ir copiando ciertas operaciones. Aquí voy a copiarlo, pues, en nomenclaturas, pero vosotros ya copiáis nomás eso y luego como hacemos el ejercicio... Bueno, primera compra de kiwis a Marruecos por un valor de 5.000, ¿vale? Segundo, compra de maquinaria a Alemania por un valor de 10.000, perdón. Tercero, compra de plátanos a Canarias. Pues, por ejemplo, 500. ¿Cuánto? 500. El cuarto. Venta de zapatos a Usa. 2000. 5. Venta de relojes. A. A. Canarias. Mil. Seis. Pago de transportes internacionales. Dos. 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 Siete. Cobro de transportes internacionales. Dos. 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 Turistas alemanes. Turistas alemanes. Ocho. Turistas. Cobro de transportes internacionales. Turistas alemanes. En las islas. Cinco mil. Turistas españoles. Nueve. Nueve. Turistas españoles. Por el mundo. Como el programa de la tele. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Turistas españoles. En Canarias. Tres mil. Tres mil. Once. Gibraltareños. Gibraltareños. Que trabajan. Que curran. En la línea. En la línea de la concepción. Sí. Y en España. Dos mil. Doce. Españoles. Que curran. En. Gibraltareños. Dos mil quinientos. Trece. Remesas. De inmigrantes. Españoles. Procedentes. De Alemania. Mil. Catorce. Remesas. De sirios. Que curran. En España. El trece. El trece. Remesas de inmigrantes españoles. A Alemania. El último. Remesas de sirios. Que viven en España. A su país. A Siria. Quinientos. Y el quince. Y el quince. Ayuda. De la Unión Europea. Para el desarrollo. De empresas españolas. Dos mil. ¿Vale? Entonces. Como. Los. Buenos youtubers. Y como los. Buenos. Profesores. Eh. Y los buenos entendí. Perdón. Ayuda. A la Unión Europea. Para desarrollar. Empresas en España. Dos mil. ¿Eh? Dos mil. Dos mil. Dos mil. Entonces. Antes de esto. Vemoslo así. Yo. Ya. A breve. Lo hice. Copiástelo todos. Ayuda. De la Unión Europea. Para desarrollar. Empresas españolas. Entonces. Yo. Si dais cuenta. Dejé. Ciertos márgenes. Del cinco al seis. Del diez al once. Del doce al trece. Del catorce al quince. No porque. Se me haya temblado la mano. O porque me haya. Desmayado. En ese momento. Sino porque. Te ha hecho adrede. Para que nos demos cuenta. ¿No? Entonces. Eh. Aparte de eso. Luego hay ciertas cosas. Que. Si nos fijamos un poquitín. No van dentro de la balanza de pagos. Y bien dentro del consumo. Nacional. Del propio país. Entonces. La uno. La dos. La tres. Y la cuatro. La cinco. Esto. Vamos a poner algo azul. Pertenecería. ¿A qué cuenta? Sí. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cuenta? O esa balanza. Era la balanza de bienes. O también llamada. Balanza. Comercial. Vale. Esta es la primera de tres. Balanza comercial. Una vez que tenemos la balanza. Lo que tenemos que ir haciendo. Por un lado. Por ejemplo. Eh. Ingresos. Y en el otro. Pagos. ¿No? Para luego. Llévalo a. La estructura de la balanza. Que voy a hacerla yo aquí ahora. Antes de nada. Entonces. Vaya. La estructura de la balanza. Pues antes de nada. Sería así. Aquí sería planta corriente. Aquí sería siempre ingresos. Aquí estarían los pagos. Y aquí estaría el saldo. De ingresos menos pagos. ¿Vale? Entonces la cuenta corriente. La primera de todas. Será la de bienes. Luego estaba la de servicios. Ingresos, pagos y saldo. Digues menos pagos. ¿Vale? Aquí estaría servicios. Luego estarían rentas primarias. Estarían rentas secundarias. No. Servicios. Bienes. Servicios. Rentas primarias. Rentas secundarias. Esta y la estructura de la balanza comercial. Y aquí luego tendríamos la cuenta de capital. Bueno. Y aquí abajo estaría la suma de la cuenta corriente más la cuenta de capital. Vamos a operar con capas diferenciales. ¿No? Entonces. Lo que os decía. ¿No? Yo voy a ir sumando. Espera. ¿Copiasteislo? Claro. Vale. Más o menos. Si no tenéis. Si tenéis los apuntes ahí. Copiáislo. ¿Vale? Los apuntes. Y cuenta de capital. Y abajo cuenta corriente más cuenta de capital. ¿Vale? Ingresos. Vale. Como dicen los egresos. Como dicen los ingresos. Y abajo cuenta de capital más. Cuenta corriente pues cuenta de capital. CC cuenta corriente. CK para diferenciar la cuenta de capital. ¿Vale? Entonces vamos a ahí arriba. Vamos. Ingresos por un lado y pagos por el otro. Entonces. Compra de kibis a marruecos. Eso que es ingreso o un pago. ¿Pero qué tiene puesto ahí? Balanza comercial. O balanza de bienes. En este caso. Esta sería la de bienes. Bueno. Voy a borrarlo y ponerlo bien. Porque si no. La verdad que está cedéndome la letra hoy. ¿No sería lo mismo? Sí. Acordaos que la. La balanza comercial. Llamase también balanza de bienes. O la balanza de bienes. O su balanza de bienes. Era lo que se llamaba balanza. Comercial. ¿Vale? Entonces. Cuando yo compro algo. Tengo que pagarlo, ¿no? Entonces esto sería. Un pago. ¿Vale, no? Compra de maquinaria en Alemania. ¿Qué es? ¿Cobro o pago? Muy bien. 10.000. Compra de plátanos a Canarias. Muy bien. ¿Quién lleva los positivos? En esta clase. O los negativos. Pues apúntate dos positivos. ¿Porque Canarias a dónde pertenece? A España. Entonces. Esto sería. Esto sería consumo. Interno. No hay ni explotación. Ni importación. ¿Vale? Porque Canarias es España. Tú sabes. El concepto de la balanza. De pagos. Y. Y. Las operaciones con el resto del mundo. Y Canarias está en España. ¿Vale? Un positivo. ¿Vale? Es una cantidad de hospitalidad. Bueno. Eso ya hay otra cosa. Venta de zapatos a Estados Unidos. ¿Venta de zapatos a Estados Unidos? Ingresos y pagos. ¿Vale? Y lo mismo que. Entonces. Venta de zapatos a Estados Unidos. Ingresos. ¿Venta de zapatos a Estados Unidos? Lo mismo. Consumo interno no cuenta. ¿No? Entonces. Yo sé que. En pagos. Tengo que ir a poner. 15.000. Y en ingresos. 2.000. Entonces. Voy aquí. Y digo. En bienes. Ingresos. 2.000. Y pagos. 15.000. Entonces. Ya digo. Saldo. 2.000 menos 15.000. Son menos. 13.000. Menos 13.000. Muy bien. Pum. 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 Voy para arriba. Esta. ¿Cuál sería? La siguiente. Servicios. Y hago lo mismo. Ingresos. Y pagos. Esto normalmente. En el. En el. En el. En los balances de verdad. Aparecen. Tolles. Sumes. Que estoy haciendo. Aquí. Lo que pasa que. Bueno. Para no. Bienes. Servicios. Y tal. Pero para no. Líarla. Lo que hago. Lle la cuenta primero. Y luego ya llevo el resultado neto. Pago de transporte internacional. Pues evidentemente. Y un pago. 2.000. Cobro de. 1.500. Turistas alemanes en las islas. Ingreso o pago. Ingreso. Muy bien. Porque. Y hay dinero que nos dejen aquí. Ingreso. O sea. Turistas españoles por el mundo. Pago. Pago. Muy bien. Turistas españoles en Canarias. Cero. Lo mismo. Consumo. Inter. Vale. Entonces. En servicios tengo. En ingresos. 6.500. Y en pagos. Creo que eran 5.000. Entonces. Estos son. 1.500. En positivo. Vale. Muy para arriba. Esto que hay. Rentas. Muy bien. ¿Por qué? Porque decíamos que. Las operaciones primarias. Eran. Aquellas. Operaciones. De capitales. Que sí tenían. O de rentas. Que sí tenían. Contraprestación. Vale. O sea. Tú estás trabajando en Gibraltar. Y. Como cobres en Gibraltar. Sería un ingreso para España. Y al revés. ¿No? Entonces. Gibraltareños. Que curran. En. La línea. Son ingresos. Y. Gastos. Vale. Entonces. Los gibraltareños. Que curran. En la línea. ¿Qué será? Un ingreso para España. O un gasto. Gasto. Claro. Y los españoles. Que curran en Gibraltar. Ingreso. Vale. Vale. Entonces. Voy para abajo. Y digo. Rentas primarias. Dos mil quinientos. Y dos mil. Y estos son. Más quinientos. Vale. En la línea de concepción. En la línea de concepción. Pegado a Gibraltar. Vale. Esta que está aquí. Separa también. Bueno. Pues estas son. Rentas. Secundarias. Cuando alguien me preguntó la diferencia entre rentas primarias secundarias. Yo dijeos que la diferencia era que las secundarias no tenían contraprestación. Vale. Y contraprestación. Que te da algo a cambio de. Vale. Por ejemplo. Vosotros. A mí no me pagáis. Luego estoy ya altruista. Para vosotros. A mí pagame la consejería. ¿No? Pero vosotros como no me pagáis. Estoy en actividad sin contraprestación. Si me pagáseis vosotros. Tendría contraprestación. ¿Vale? Entonces. Remesas de migrantes españoles en Alemania. Que hay ingreso o gasto. Muy bien. Y la de los sirios. Que van para Siria. Sería. Un pago. Gasto no. Un pago. Gastos no pagos. Pero bueno. Entonces. Aquí serían. ¿Cuánto era? Mil. Mil y quinientos. Y quinientos. Vale. Esto vamos a ponerlo bien. Porque bueno. Aunque en el fondo hay lo mismo. Pero vamos a ser. Bastante. Serios con esto. Entonces. Estos serían pagos. Puse gastos. Pero serían pagos. Aunque en el fondo podría ser lo mismo. Pero bueno. Vamos a hacerlo como yo. Estos serían pagos. Y aquí serían pagos también. ¿Vale? Porque veis que arriba. Te ha puesto pagos. Entonces. Estos serían quinientos. Y la última. De todo es. Que es la que está aquí. Y en la cuenta de capital. Que. Recordar que se da bien. Era dinero que se daba. Pues por el tema del desarrollo. ¿No? Esta es la cuenta de capital. Pongo capital. Como se pone el capital en economía. Entonces. Aquí sería ingreso. Y esto sería pago. O gasto. O se pago. Entonces. Como allí dinero que entra para España. Pues son dos mil. Y esto. Vendría. Aquí. Y esto sería cero. Por lo que esto sería dos mil. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer. Sumar. Sumar. Todos los ingresos. Hacia abajo. Todos los gastos. Hacia abajo. Y esta operación. Hacia abajo. De los saldos. Estos son. Catorce mil. Estos son. Veintidós mil. Quinientos. Y si yo resto. De catorce mil. Y quito veintidós mil quinientos. Perdón. Catorce mil quinientos. Por eso. No. Catorce mil. Catorce mil. Quinientos. No. Catorce mil. Catorce mil. Catorce mil. Sí. Son catorce mil. Y esto son veintidós mil quinientos. Y esto. Ocho mil quinientos. Menos ocho mil. Menos. Ocho mil quinientos. Vale. Vale. Entonces la operación. Tiene que ser la misma. Si estáis sumados. Ah, no. Aquí son. Estos son. No, no son. No, no. Son quinientos. Mira. Porque hay un quinientos. Son mil quinientos. Y me parecía que eran quinientos. Entonces son ocho mil. Vale. Es que me parecía que había un quinientos. Pues en mitad de un quinientos mil. No, porque. Mira. Yo quito no por lo de la derecha. Pero aquí. No, no. Son ocho mil. Mira. Aquí hay un quinientos. Son seis mil quinientos. Espera a ver. Ah, no, no. Está bien. No, no. También. Está bien. Sí, sí. Sí, sí. Es cinco mil. No son quinientos. Menos dos mil quinientos. No. Son dos quinientos. Son dos quinientos. No, son ocho mil. Está bien. Yo creo que está bien. Vale. Salvo que haya quitado ya algún cero de más. ¿Eh? No. No, ¿sabéis dónde está el fallo? Y es que son en la segunda. Mirad. Aquí no son mil quinientos. Son mil. Aquí. Aquí. No, no hay. Son mil quinientos. No, seis mil quinientos es menos. Ah, no, son mil quinientos. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí, está bien. En la vuelta, en la izquierda, en el dodo. Vale. Son dos mil. Más seis quinientos. Más dos quinientos. Más dos mil. Más dos mil. Entonces, ¿dónde está el fallo? En el catorce mil. Ah, vale, bien, vale. Catorce mil, vale. Bueno, este es un ejercicio de los que se harían en la contabilidad de un país respecto al resto del mundo. Vale. Luego, eh, queden, bueno, pues queden dos cuentes, que una ira de reservas y otra ira de errores y emisiones son muy cortes. Y en el fondo esto sería toda la contabilidad que tiene que hacer un país con el resto del mundo, ¿eh? Y en una burrada, pues, bueno, generalmente son operaciones que se hacen en frontera siempre. Y que, bueno, pues, como os decía, el problema es que cuando tienes una situación de déficit estructural, que haz que tengas que pagar siempre más de lo que recibes, ¿no? El caso de España está, el año pasado, con el tema del turismo, equilibrabas un poquitín, aunque teníamos una balanza eficitaria, pero con el tema del coronavirus, pues, claro, no vinieron turistas y la situación fue bastante complicada, ¿no? Bueno, queden cinco minutos, ¿eh? Voy a cortar aquí. 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 Gracias.